¿Cuáles son los cursos que están impartiendo de forma gratuita? Nos están informando de todo lo que ha habido nuevo, que tenemos que tomar en cuenta para llevar bien nuestra empresa. Pues desde cosas muy sencillas hasta estar al tanto día a día de la información contable, financiera, para poder tomar buenas decisiones. Pues incrementar el número de clientes, gracias al buen servicio, la atención, que nos recomienden. Y luego tomar buenas decisiones que mejoren o incrementen las ventas y aprovechar bien los recursos que tenemos. Pues sobre todo ahorita sobre las actualizaciones fiscales que tenemos que tomar en cuenta. Y el área de atención al cliente, que es muy importante, que el cliente se sienta satisfecho con nuestro servicio. Bueno, ahorita es necesario actualizarse tanto de forma personal como empresarial, porque todo va cambiando, ¿no? Y si no tomamos en cuenta esos cambios, pues nos quedamos rezagados y pues nos vamos a terminar cerrando nuestro negocio si no nos actualizamos en todos los sentidos y en la vida misma, ¿no? Principalmente son amas de casa, o trabajadores eventuales, pero principalmente amas de casa es lo que más, nuestros mayores clientes. Estamos en ese proceso de la página de Facebook, para poder tener mayor contacto con nuestros clientes, ¿no? Promociones por ese medio, que sepan qué productos están saliendo. Veniendo a los cursos, pues nos damos cuenta que realmente eso es lo que actualmente está muy fuerte, la promoción o el marketing por medio de las redes sociales. Entonces, si nos interesamos más todavía, dijimos, bueno, es que sí es por aquí, ¿no? Ya todo el mundo tiene un teléfono celular, todo el tiempo están en el celular. Entonces, pues qué mejor que nos tengan presentes en algo que usan todos los días. Ok, por medio de las redes sociales, el correo electrónico, nos hace el favor de enviar la invitación a los cursos. Pues que crezca, ¿no? Que crezca el número de clientes, que nos recomienden por el servicio, precio, calidad, y tal vez abrir alguna sucursal más adelante, ojalá sea posible. Pero sí, sí, crecer, o por lo menos mantenernos e ir creciendo conforme el medio lo requiera, ¿no? Pues agradecer a la Cámara por estos cursos que nos están ayudando mucho, sobre todo a los que no tenemos tanto conocimiento contable, administrativo, y que podemos ir implementando todos los beneficios que nos dan, ¿no? Agradecerles que hagan estos cursos.